Bien, ahora sí creo que vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Gracias por participar de esa sesión. Quien les habla, Sandra Reyes, les da la bienvenida. Formo parte del staff del ACNIC. Este webinar de hoy se trata sobre el programa FRIDA, la presentación de intercambios sobre resultados y soluciones a nivel regional. Esta es la segunda parte en realidad del webinar. Hoy contaremos con otros panelistas invitados. La sesión será moderada por Alesia Zucchetti. Ella es coordinadora de proyectos de investigación y cooperación del ACNIC. Y antes de pasar con Alesia, voy a comentarles algunos aspectos importantes para que puedan aprovechar mejor el webinar. Vamos a contar con interpretación simultánea en tres idiomas. Van a poder elegir el idioma de su preferencia en la barra inferior de la plataforma Zoom, en el ícono de Globo Terráqueo. Ya que en este webinar se van a manejar dos idiomas distintos. También tengan en cuenta que este webinar va a ser grabado y en los próximos días vamos a compartir la grabación con ustedes. Por último, va a haber un espacio de preguntas al finalizar la presentación o este espacio conversatorio. Así que les sugerimos que puedan escribir todas las preguntas que tengan en el panel de preguntas y respuestas que también van a encontrar en la barra de la plataforma de Zoom. Bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y ahora sí le doy la palabra a Alesia. Alesia, adelante por favor. Muchas gracias Sandra. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos, como comentábamos inicialmente, a este segundo webinar que estamos realizando sobre FRIDA, el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe. Puntualmente, este segundo webinar tiene también el objetivo, así como el primero que realizamos durante el mes de julio, de presentar algunos resultados y soluciones generados por los proyectos desarrollados en estos últimos años. Puntualmente nos focalizaremos en tres, como muchos pueden saber, Open Net Audit, herramienta abierta para auditar la seguridad de las redes, desarrollado por la organización RNP, la Red Nacional de Enseñanza e Investigación de Brasil, que fue financiado a través de una subvención en el año 2020 en la categoría temática Estabilidad y Seguridad de Internet. Por otro lado, tendremos Seguros en Línea, desarrollado por la organización IPANDETEC, el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología de Panamá, el cual recibió una subvención en el marco de FRIDA en el año 2021, bajo la categoría Internet Abierta y Libre. Y finalmente, el proyecto Despliegue de Unido Test Honeypot en América Latina y el Caribe, desarrollado por Cedia, la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia de Ecuador. En este caso, se trató de una subvención del año 2020, bajo la categoría temática Estabilidad y Seguridad de Internet. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos también por su tiempo. El objetivo de este panel, como mencionaba al inicio, es lograr intercambiar con nuestros panelistas acerca de los proyectos que desarrollaron y conocer más acerca de las iniciativas. Paso a presentar a cada uno de ellos. A continuación, en primer lugar tenemos a Guilherme Ladvocat, que es ingeniero en computación y trabaja con redes de computadores desde 2010, con foco en redes complejas y de gran escala. Desde 2014, trabaja en el equipo de operaciones de la red académica brasileña, RNP, y cuenta con múltiples certificaciones. En los últimos años ha trabajado en proyectos en múltiples áreas, como ser seguridad, telemetría, IPv6, automatización y captación de datos. Guilherme está participando, como mencionaba anteriormente, como responsable del proyecto OpenNet Audit, herramienta abierta para auditar la seguridad de las redes. Por otro lado, tenemos a Lía Hernández Pérez, fundadora de IPAN-DETEC, quien participa por el proyecto Seguros en Línea. Lía es abogada en Panamá y en España, colegiada del Colegio de Abogados de Madrid. Realizó estudios de máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Bolonia, en Italia. En el año 2008 también obtuvo una beca de la ESID para cursar un máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TICS en la Universidad Carlos III de Madrid, España, donde además fue profesora. Asimismo, es cofundadora de IPAN-DETEC y también cuenta con participación en múltiples otras organizaciones. Lía estará participando, como mencionaba, en representación del proyecto desarrollado en el año 2021, denominado Seguros en Línea. Por otro lado, también contamos con la participación de Jorge Merchan, especialista en ciberseguridad en el CECIR-Cedia, responsable de la gestión de proyectos, investigación, gestión de eventos e incidentes de seguridad informática, entre otros ámbitos, y Francisco Reynoso, ingeniero en ciberseguridad en el CECIR-Cedia, responsable de la gestión de eventos e incidentes de seguridad informática, administración de sistemas de detección y prevención de instrucciones, análisis de red, entre otros aspectos. Ambos estarán participando en el marco del proyecto despliegue de un IoT Honeypot en América Latina y el Caribe. Bienvenidos a todos, muchas gracias nuevamente por su presentación y por haber aceptado participar en esta instancia. Y a modo de comenzar, quería pedirles si pueden comentarnos brevemente acerca del trabajo que realizan sus organizaciones, también para aquellas personas que tal vez no estén familiarizadas con el trabajo, son organizaciones muy diferentes en distintos países a nivel regional, si pueden comentarnos acerca de ese trabajo a nivel general y de las principales líneas temáticas que desarrolla cada una. Comenzamos por Guillerme y luego continuamos por Lía y finalmente Jorge o Francisco. Adelante Guillermo. Bueno, yo trabajo en RNP, se trata de una red de educación e investigación en Brasil. Nosotros conectamos las instituciones de investigación en el país, nosotros estamos presentes en todos los estados. Tenemos un backbone que reúne, conecta a todos los estados que tienen altas capacidades de investigación y damos conectividad a todas las comunidades en torno a servicios. Tenemos una enorme red en Brasil y tenemos algunas situaciones complejas en términos de redes y de seguridad y tenemos mucho trabajo hoy utilizando las mejores tecnologías para abordar esas situaciones y resolver los problemas. Muchas gracias, Lía. Lía, adelante. Lía o Jorge o Francisco, si quieren comentar acerca del trabajo que realiza Cedia en Ecuador. Gracias, Dalesia, por supuesto. Cedia es la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia. Siendo la Red Nacional de Investigación y Educación Ecuatoriana, Cedia promueve la exploración y resultados de proyectos innovadores que vinculan instituciones ecuatorianas. Para ello, lo que hacemos es relacionar investigadores, docentes y estudiantes mediante proyectos, concursos e iniciativas de desarrollo científico, generando un círculo de crecimiento constante entre las instituciones académicas. Con respecto a los objetivos y lineamientos esenciales, lo que Cedia busca primero es una educación de calidad. Siendo una organización que impulsa los esfuerzos de la academia a través de todos sus beneficios, entre los principales logros durante los últimos años tenemos la implementación de la Escuela de Formación Continua, con una oferta variada de cursos en diferentes temáticas y áreas de conocimiento. También disponemos de fondos para capacitación y actualización de conocimiento a través de especialistas y expertos, y la gestión de plataformas y repositorios de consulta de acceso abierto. Además, mantener a los investigadores, docentes y personal académico que imparte conocimiento actualizado es uno de los roles fundamentales que cumple Cedia, con varios programas tanto de financiamiento a través de fondos concursables, como con una infraestructura tecnológica que apoya los procesos de investigación. El destino de fondos también a través de programas que destinan estímulos financieros para las instituciones de educación superior en todos los ámbitos y etapas del proceso de investigación. Algunas de las acciones relevantes en este campo realizadas por Cedia son la gestión de los fondos I+, D+, I, que son fondos de financiamiento de procesos de investigación, los fondos 1 a 1, que son fondos de investigación y vinculación entre universidades y organizaciones no académicas, como por ejemplo ONGs, estados o empresas privadas, y el fondo registra, que es un fomento a la protección de datos a través de mecanismos de propiedad de interlocutores. Y finalmente, Cedia busca brindar un gran espectro de servicios tecnológicos, entre los cuales tenemos la operación del CECIRT, el cual es responsable de recibir, entrevistar y responder a informes y actividades sobre incidentes de seguridad de todas las instituciones miembros a nivel nacional. El equipo del CECIRT recibe en monetaria una gran cantidad de feeds de seguridad de instituciones alrededor del mundo, con la finalidad de colaborar y apoyar en la respuesta a incidentes de ciberseguridad, además también de difundir toda esta información recopilada a las distintas comunidades, para que éstas puedan tomar acciones preventivas o de corrección. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Adelante, Lía. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lía Hernández y soy fundadora de Ipandetec. Ipandetec es una organización sin fines de lucro basada en Ciudad de Panamá que promueve el uso y regulación de las tecnologías de la información y comunicación y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital a través del análisis, la incidencia, el seguimiento y el monitoreo de políticas públicas de Internet con enfoque de género y derechos humanos en la región centroamericana y República Dominicana. Excelente, muchas gracias a todos. Y en este sentido, pasando directamente ahora a los proyectos que desarrollaron, me gustaría comenzar pidiéndoles que nos comenten brevemente acerca de cuáles fueron los objetivos iniciales de esos proyectos, algunos de los cuales comenzaron en el 2020, otros en el caso de Ipandetec en 2021, y cuáles fueron los desafíos en particular que buscaron abordar a través de esos proyectos. Iniciamos con Guillerme y continuamos luego con Jorge o Francisco y Lía. Adelante. Como podemos ver en la Internet, hay muchos aspectos relacionados con la ciberseguridad que presenta vulnerabilidades, errores de configuración. Y comenzamos entonces a pensar cómo abordar ese problema dentro de nuestra red primero y luego abriéndolo a la comunidad. Y empezamos a desarrollar un software para hacer auditorías de redes de una manera agnóstica, cuidando de los fabricantes y tener las mejores prácticas en términos de seguridad. Empezamos a desarrollar este software en el año 2019, de hecho. En el año 2020, entonces, obtuvimos este software para tener un enfoque más robusto y lograr que haya más proveedores. Entonces, fue un gran desafío, porque cuando tenemos múltiples proveedores, tenemos múltiples formas de implementar la misma tecnología. Por lo tanto, tuvimos que abstraernos de esta forma de trabajar, corregir los datos, analizar los datos y luego sugerir modificaciones para evitar configuraciones erróneas. Por lo tanto, este fue el principal desafío en el sentido de tener este amplio alcance con respecto a los proveedores que soportaba el software y también el funcionamiento en un escenario de mundo real. Nosotros comenzamos a desarrollarlo en un entorno virtual y luego pasamos a equipos físicos y observamos que había diferencias en este enfoque. De manera que fue otro importante paso que tuvimos que encarar. Antes de continuar, Guillermo, si pudieras comentarnos un poco más en detalle cuál fue el objetivo general del proyecto de OpenNet Audit para aquellos que no estén tan familiarizados con lo que fue la iniciativa y la información que tenemos acerca del proyecto, sería ideal. Sí, nosotros observamos que hay muchos técnicos que hacen configuración de dispositivos de diferentes maneras. Nosotros observamos que hay brechas en la seguridad en cuanto a la configuración. Este software tiene el principal objetivo de tener esta línea de base con respecto a mejores prácticas de seguridad que se apliquen a los dispositivos de la red y facilitar esto para realizar el análisis técnico para los técnicos que no disponen de las habilidades en esta área. Es una de las otras cosas que tuvimos presentes. Jorge o Francisco, si pueden comentarnos acerca del proyecto de despliegue de Uniótex Honeypot. Adelante. Claro. Muchísimas gracias, Alessia. En ese contexto, lo que hay que considerar es que este proyecto no fue únicamente desarrollado por Cedia, sino también se tuvo un gran apoyo y colaboración, además del programa FRIDA, también de la organización Sin Ánimos de Lucro, que es llamada Shadow Server. Entonces, este proyecto de la implementación de una red de Honeypot es básicamente en conjunto con estas dos organizaciones y lo que se buscó, los objetivos que teníamos dentro de este proyecto era recopilar información sobre distintos tipos de ataques en ordenadores en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Ataques que pueden ser o están dados dentro de una misma red o desde fuera de las redes que estamos analizando, o inclusive fuera de la región que sería de Latinoamérica y el Caribe. Otro de los objetivos principales que tenemos dentro de este proyecto, o que fue dentro de este proyecto, fue proporcionar a las organizaciones información útil sobre los ataques a sus diferentes redes. ¿Con qué objetivo adicional? De generar visibilidad de la actividad propia de la región como tal. Cada uno de estos ataques que se han llevado a cabo en diferentes de las redes dentro de la región fueron analizados y recopilados directamente en una plataforma de gestión de locos como tal. Esto de aquí nos llevó a integrar distintas organizaciones entre diferentes equipos CECIR de la región, que es de Latinoamérica y el Caribe. Además de esto, nos ayudó a adquirir una perspectiva singular sobre las amenazas de los sensores, con lo cual se obtuvo una disminución en la cantidad de dispositivos vulnerables o infectados como tal dentro de la región y con los equipos CECIR que participaron dentro del proyecto. Uno de los desafíos que se planteó como tal al principio se buscó desplegar 50 sensores en 15 países en América Latina y el Caribe. Esto fue como uno de los objetivos al principio del proyecto, pero a lo largo de estos dos años se obtuvieron resultados en que se implementaron 52 sensores y llegamos hasta 20 países como tal. Actualmente tenemos la petición de cuatro organizaciones más que pertenecen justamente a América Latina y el Caribe para implementar sensores adicionales dentro de nuestro proyecto como tal. Otro de los desafíos que tuvimos como tal dentro del proyecto fue la recopilación, almacenamiento y distribución de los locos, ya que cuando tuvimos más o menos cerca de 40 o 50 sensores, la cantidad de data que se generó fue excesiva y una de las soluciones que se dieron en este punto fue la implementación de una plataforma para gestionar y distribuir estos locos como tal. Muchas gracias Jorge. Luego vamos a profundizar un poco más acerca de algunos de los aspectos que mencionabas. Lía, adelante respecto a Seguros en Línea. Sí, el proyecto Seguros en Línea busca sobre todo visibilizar el flagelo de la violencia de género en línea en Centroamérica y República Dominicana. Fue un proyecto que lo hicimos porque la mayoría de proyectos con componente de género que el PANDETEC realizaba nos faltaban datos, nos faltaba estadísticas, cifras reales sobre el problema. Y sabemos que si queremos mejorar las políticas públicas en la región, hay que hacerlo en base a datos existentes y actualizados a la fecha. Y sin embargo, no existían datos en ninguno de estos países, ya sea en sus ministerios públicos, en sus juzgados, en sus ministerios o institutos de la mujer, que visibilizaran el fenómeno de la violencia digital. Y quisimos centrarnos principalmente en el sector de la población que se ve mucho más afectada por los casos de violencia de género en línea, que son las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, y las minorías étnicas, en el caso de muchos países de Centroamérica, las comunidades indígenas y los afrodescendientes. Y fue así como hicimos este proyecto, que se basaba en una primera etapa, que fue la que nos financió el programa Frigna del ACNIC. Actualmente estamos en una tercera etapa del proyecto, con un tercer donante. O sea, que hemos visto el nivel de escalamiento del proyecto, y la necesidad y el interés que tiene la ciudadanía, sobre todo los donantes en materia internacional, de poder visibilizar un flagelo del cual muchos somos víctimas, pero sin embargo nos quedamos callados. Y tenemos normalizadas ciertas conductas que en el ciberespacio son claramente una forma de violencia de género digital. Muchas gracias, Día. Continuando también con lo que comentabas, y luego también le damos la palabra a Guilherme y a Jorge o Francisco para que comenten acerca de sus proyectos. En todas estas iniciativas, que son de largo alcance, con múltiples objetivos, es difícil en algunos casos imaginar las múltiples actividades que implican. Por lo cual, también es interesante conocer, si pudieran comentarnos un poco más, acerca de qué actividades implicó el proyecto, en el caso de Seguras en Línea, ya sea en esta primera fase, que fue financiada en el marco de Frida, o en las fases siguientes. Y luego continuamos también con Jorge, Francisco y Guilherme, para saber un poco más acerca de los otros proyectos, y cuáles fueron, qué actividades destacarían, o qué hitos importantes en el marco de su desarrollo. Sí, me gustaría mencionar que una de las principales actividades que realizamos dentro del proyecto, en el marco del programa Frida, fue una encuesta. A falta de datos, necesitábamos tener conocimiento de quiénes estaban siendo realmente víctimas de violencia digital, y es por eso que distribuimos por un periodo de tiempo una encuesta con una serie de tipos, tipologías de conductas que son consideradas violencia digital. Estas tipologías ya fueron trabajadas por otras organizaciones de la sociedad civil, específicamente la organización Luchadoras en México, y por lo tanto basamos en un estudio que ellas hicieron, y SocialTIC también de México, y escogimos esas 13 tipologías de violencia digital 11, y preguntábamos en la encuesta anónima, totalmente anónima, únicamente tenían que identificar cómo se identificaban en cuanto a su género, la zona geográfica a la que representaban, o donde vivían en Centroamérica y Dominicana, y el tipo de conducta que habían sido víctimas, y se querían aportar un poco más, profundizar sobre esto, a través de un acompañamiento cercano con nosotros, y fue bastante difícil poder obtener la mayoría de las respuestas a las encuestas, las personas no quieren contar o no quieren hablar, sucedió una etapa de violencia de género en línea, no quieren hablar al respecto, y tampoco quieren recordar lo que han pasado, para muchos esto puede parecer un poco tonto, y sin ningún tipo de importancia, pero no se tienen conocimiento de las implicaciones de tipo psicológico que se tienen sobre alguien que ha sido víctima de violencia digital, y principalmente estas personas, fue un periodo que tuvimos que postergar la toma de datos de la encuesta para dos meses más, para poder obtener los resultados, para poder realizar realmente la visualización del estudio, y luego esta visualización del estudio estuvo acompañado de focus group, hicimos grupos antes y después de la encuesta, por gestiones de la sociedad civil latinoamericana, para que nos expusieran, independientemente que no trabajaran en Centroamérica o Dominicana, nos expusieran sus principales preocupaciones, y sobre todo nos expusieran la posibilidad de cómo transmitirle, y en qué lenguaje inclusivo, poder transmitirle en la encuesta a las personas a las que vamos a preguntarles sobre sus casos de violencia digital, cómo hacerlo, porque muchas veces habla de violencia digital, y las principales víctimas de violencia digital son las mujeres, pero en un panel están hablando todos hombres de violencia digital, los cuales posiblemente nunca han sido víctimas de violencia, entonces hablábamos mucho sobre cómo hacerse acompañamiento y cómo manejar el proyecto, y finalmente el proyecto, con esa información y esa data, la cual toda fue trabajada de manera confidencial, nadie dio su nombre, ni ningún dato personal que los pudiera identificar, a excepción de las pocas personas que sí nos contactaron porque querían que pudiéramos publicar su historia, su caso de violencia de género, para que otras personas que habían sido víctimas pudieran verse reflejadas y buscar ayuda a tiempo, pero toda la información era confidencial y fue visualizada en una plataforma que se llama segurasenlinea.ca, y ahí podrán ver los datos que recabamos, clasificados por género, por inclinación sexual, y por zona geográfica, y también por los diferentes tipos de violencia, y pudimos llegar a resultados que por ejemplo, en un país como Panamá, el acoso digital, el acoso en línea, es la conducta de violencia digital más común, pero sin embargo, en un país como Costa Rica, casos de suplementación de identidad o de grooming son más comunes, entonces somos países con realidades muy parecidas, pero cada uno afronta el tema de la violencia digital de una manera distinta y en cada país veíamos como una conducta era mayoritaria en un país que en otro, pero en su mayoría y en conclusión el tipo de conducta que más fueron víctimas las personas durante ese periodo en Centroamérica fue el caso del acoso digital. Muchas gracias, Nia. Jorge, Francisco. Gracias, Alicia. Sí, con respecto a las principales actividades que se han desarrollado a lo largo de todo este proyecto, es la optimización en la implementación de los sensores, buscar que la implementación sea de una forma simple y con recursos mínimos. Utilizando la tecnología también de Shadow Server, se buscó que cada sensor cumpla con especificaciones técnicas mínimas, ya sea un equipo físico o virtual operando con un sistema operativo Ubuntu en su versión 20, un CPU de core, un gigabyte RAM, dos direcciones de IPv4 públicas y 20 gigas de almacenamiento, además también de un acceso remoto SSH para poder realizar la administración de los equipos. También se implementaron plataformas de gestión de logs, como mencionaba Jorge, para recopilar, indexar y analizar los datos enviados directamente desde Shadow Server, una centralizada en sedia y cuatro de distribución con CSIR de la región. Además, a través de Shadow Server se generaron campañas de distribución y comunicación para los CSIR y propietarios de redes de la región, esto con la finalidad de que toda la información pueda llegar a todos los equipos de seguridad y pueda ser administrada de manera correcta. Además, todo esto se realizó con el objetivo de implementar un sistema capaz de brindar disponibilidad de información en tiempo real. Esto sobre información sobre actividad inusual dirigida a los sensores, tal como el registro de todas las interacciones y actividades realizadas por los atacantes, la exposición y alerta de posibles vulnerabilidades en aplicaciones de sistemas críticos, la recopilación de indicadores de compromiso, ya sea direcciones IP de fuente, direcciones IP de destino, puertos o timestamp de eventos gestionados en el sensor. Toda esta recopilación de información se realiza de manera inmediata para que esta información sea remitida directamente a todas las organizaciones que colaboran con este proyecto y toda esta información referente a sus redes y equipos mediante la generación de acceso a sus administradores a las redes sensores. Muchas gracias, Francisco, por comentarnos acerca de estas actividades del proyecto. Guillermo, adelante. Bueno, tuvimos que desarrollar el software para poder integrar los dispositivos de la red a un sistema core. Esta conexión se implementó de una manera más amplia utilizando librerías de la comunidad de código abierto y tuvimos que integrar estas conexiones a este sistema básico, así como al front-end, de manera que los usuarios pudieran tener podrían mejorar la gestión del sistema para generar informes, para tener las principales auditorías y eso da un mucho mayor conocimiento en términos de seguridad, o sea que el sistema se encargaría de eso, recomendando las mejores prácticas que habría que aplicar a través de los dispositivos de la red, de manera que para los usuarios finales era muy fácil desplegar y en el back-office tuvimos que estudiar e implementar las mejores prácticas para muchos fabricantes y también hicimos pruebas de producción, primero en un ambiente de laboratorio y luego en producción tuvimos que asociarnos con otras redes como para poder validar a esos fabricantes que no tenemos en nuestras redes. Yo creo que esto resume el proyecto, lo que se hizo. Gracias, Guillermo. Y para pasar también en este sentido, bueno, como nos venían comentando, por un lado nos comentaron acerca de cuáles fueron los objetivos principales, los desafíos que buscaron abordar a través de proyectos bastante diferentes y con objetivos también diferentes. Las actividades querría que pensaran en los principales resultados, cuáles consideran que fueran los principales resultados de cada uno de los proyectos, cuáles destacarían y cuáles creen que podría ser escalable o profundizado ulteriormente. En este sentido, Lía mencionó algo acerca de la escalabilidad que es particularmente importante en general y puntualmente en el marco de lo que es el fondo, lo que es FRIDA como instrumento de apoyo a proyectos e iniciativas en América Latina y el Caribe, y a través de sus proyectos se puede conocer un poco más acerca de cómo desarrollar iniciativas escalables. Por lo cual, Guilherme, si podés comentarnos acerca de los resultados que destacarías y cuáles crees que podrían ser profundizados o ampliados. Adelante. Bueno, en nuestra red nosotros vimos enormes impactos en términos de los problemas que se estaban observando, que se habían observado en el pasado por esas brechas a la seguridad. nosotros pudimos ver en la práctica que el sistema estaba teniendo efecto mitigando esos riesgos y hablando con otras redes vimos que el sistema estaba funcionando bien, pero no tenemos datos sobre eso. El software se está implementando, pero la meta es que cada red pueda ejecutar y arreglar problemas que han estado en sus redes durante mucho tiempo y algo que deberíamos considerar es que las redes son muy dinámicas y las vulnerabilidades cambian y yo creo que este software u otros deberían seguir esta dinámica, este ecosistema dinámico para abordar estas vulnerabilidades y temas vinculados a la seguridad. sí y hoy el software está aceptado cinco fabricantes que son los que trabajamos pero probablemente se puedan agregar más al sistema ese es otro punto que se puede mejorar. Muchas gracias y bien Jorge Francisco adelante claro con gusto bueno de las experiencias que nosotros vimos dentro de la implementación del proyecto como tal y que podrían y que están dentro de las actividades que estamos realizando actualmente es que estamos desplegando varios sensores como les comenté anteriormente hay cuatro sensores que se van a desplegar ya dentro de esta semana o la próxima entonces uno de los trabajos futuros que seguimos llevando a cabo es seguimos desplegando los sensores en toda la región de latinoamérica y el caribe otro de los puntos importantes que llevamos a cabo dentro del proyecto fue la implementación o el apoyo a implementar plataformas dentro de diferentes organizaciones es decir de américa latina y el caribe para que ellos puedan receptar únicamente los datos de los sensores dentro de sus redes entonces lo que tenemos planeado o lo que tenemos como trabajos futuros es seguir ayudando a los demás de la región a que implementen primero a que incorporen sensores dentro de sus países y segundo a levantar plataformas para que puedan recibir la data y ellos puedan distribuirlo a cada una de sus redes miembros dentro de sus organizaciones otros puntos importantes que consideramos y vimos es que en conjunto con shadow server complementar las campañas de comunicación a través de los correos indicando cuáles serían los vectores de ataques más comunes ya sea por mes o por semana o por año ya que si es que nos ingresamos al dashboard de shadow server directamente dentro de su web vamos a poder revisar y analizar cómo está distribuiendo los diferentes vectores de ataque tanto a nivel de sur américa norte américa o a nivel global como tal pero como nosotros somos de la parte de américa latina y el caribe podríamos enfocarnos directamente a ver la información y los diferentes vectores de ataque de nuestra región como tal otro de los puntos importantes que ha salido dentro de este proyecto es que se ha podido generar proyectos de investigación y tesis con estadísticas de los indicadores de compromiso que más han afectado como tal dentro de las personas que han atacado o han vulnerado como tal los diferentes sensores dentro de la red de Honey Pots eso desde nuestro lado como proyectos futuros que se mantienen y seguirán manteniendo en el tiempo excelente muchas gracias Jorge Lía adelante si como te mencioné uno de los principales retos fue el tema de poder contar con la participación de todas las personas y poder llenar la encuesta para poder generar los gráficos y las estadísticas y tener datos que hagan el resultado del proyecto igualmente la colaboración fue bastante buena entre diferentes actores de tanto la sociedad civil como de otras organizaciones que no tratan el tema de derechos digitales pero si tratan el tema de de mujeres de comunidades de género y demás y también tuvimos pequeños acercamientos con el gobierno porque queríamos realmente verificar que la información que queríamos o la información que queríamos recabar ellos no las tuvieran y estuviéramos haciendo esfuerzos múltiples es decir poder colaborar de manera en este sentido y lastimosamente si nos confirmaron nuestra sospecha que era que no existía información y es por eso que a falta de esa información y que el proyecto no podía cubrir muchas áreas nosotros hemos podido escalar el proyecto a la segunda etapa que es para el mantenimiento de la plataforma y luego por una segunda etapa que consiste en capacitaciones a diferentes actores sobre el tema de la violencia digital en cada uno de los países estamos en esa etapa actualmente incluso hemos llevado un acompañamiento judicial de un caso o una persona que fue acusada digitalmente sin embargo como las cifras de la encuesta lo indicaban a falta de regulación en nuestros países en estos temas cuando uno presenta un ministerio fiscal o un ministerio público una denuncia penal por acoso digital lo más probable es que no prospere porque no hay un tipo penal que lo regule y es para ellos muy difícil poder iniciar un procedimiento iniciar un proceso judicial una conducta que no tienen en el código penal de los países entonces creo que son retos que vimos al inicio del proyecto y son retos que en las siguientes etapas están visibilizadas y sobre todo el interés que tienen las personas en seguir hablando de este tema visibilizarlo y sobre todo normalizarlo de que a muchos les pasa y que están pasando por esto en estos momentos Muchas gracias Lía si efectivamente en el caso de seguras en línea como mencionabas entre los resultados los materiales las capacitaciones la concientización tal vez también fue uno de los principales resultados y para finalizar me gustaría también continuamos con Lía para cerrar también el ir cerrando la conversación que nos comentaran acerca de los principales aprendizajes que tuvo la organización a través de la realización de este proyecto y cómo creen también que esos aprendizajes pueden ser utilizados de alguna forma o tomados en cuenta por otras organizaciones que piensen desarrollar iniciativas similares Por supuesto esta plataforma no ha sido elaborada únicamente para ser un entregable en un proyecto y demostrar y justificar el apoyo que nos dieron para este proyecto esta plataforma ha sido realizada principalmente para que sea un recurso abierto para todos los ciudadanos y para que todo aquel que esté siendo víctima o haya sido víctima tenga algún familiar algún amigo amiga que está pasando por esto puede encontrar ahí recursos a su mano y a donde pueda acudir en cada uno de sus países y sobre todo en el mundo virtual en el mundo digital cómo hacer cómo actuar a quién reportar porque las primeras y entre los que nos dimos cuenta es que las personas pedían que fuera información mucho más corta y concisa sin embargo ya el siguiente paso que es poder acudir a una autoridad administrativa judicial en nuestros países y el trato que tengan con las personas víctimas de violencia digital se les sale en nuestras manos porque a falta de conocimiento del tema es difícil que puedan tratar a una persona con cierta empatía que está viviendo por ese flagelo pero es una plataforma que puede ser de utilidad para muchos únicamente para las víctimas para las autoridades que se puedan informar sobre en qué consiste la violencia digital realmente para los docentes en los colegios en las escuelas o en las universidades porque los niños desde pequeños también están siendo víctimas de temas de violencia digital para las empresas porque hay proliferación e incremento de la violencia digital y del acoso digital en las organizaciones debido a la proliferación del uso de las tecnologías para el teletrabajo para las autoridades para que puedan en base a datos existentes de sus respectivos países puedan emitir políticas públicas acordes a lo que sucede y dejemos de copiar iniciativas legislativas a otras partes del mundo y citar ejemplos en otra parte del mundo no sé los colegas de Brasil y de México pero en Panamá es muy común que cualquier tipo de iniciativa legislativa siempre se cita o se justifica en la exposición de motivos de la ley casos que pasan en otras partes del mundo porque creen que no ha pasado nada en Panamá porque no hacen la debida investigación entonces es un recurso para muchos actores y estamos tratando e intentando seguir actualizándola poco a poco siempre con información que sea muy válida y que pueda ser el mejor aliado para todo aquel que se quiera informar sobre el tema de la violencia de género o la violencia digital Muchas gracias Día Jorge Francisco si nos pueden comentar acerca de algunos de los principales aprendizajes que tuvo Cedia a través de la realización de este proyecto y cuáles creen que podría ser tomado en cuenta por otras organizaciones adelante Claro con gusto Alicia gracias Dentro de los diferentes aprendizajes que se tuvo es que se pudo identificar y se evidenció cómo generar visibilidad de tráfico maliciosa dentro de nuestras propias redes y dentro de las redes dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe También se integró distintas organizaciones pudimos trabajar de la mano con cuatro equipos específicamente con los cuales ayudó a implementar básicamente una plataforma para gestionar estos logs que venían desde los diferentes ataques que tenían estos conipods y también se pudo apoyar proyectos de investigación y tesis con las estadísticas de esta información que se logró recopilar Esto nos permitió realizar la identificación oportuna y comportamiento inusual por parte de los equipos de la región tanto para los CECIRS como para cada uno de sus miembros que pertenecen o el público objetivo de estos CECIRS Para que las personas que están viendo este webinar puedan participar dentro de los proyectos como tal lo que yo les recomendaría es que puedan familiarizarse con el programa FIDA que es el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe Antes de esto tienen que involucrarse es importante que comprendan en qué consiste este programa FIDA investigar sobre sus diferentes objetivos criterios de selección y áreas temáticas como tal Las áreas que manejan actualmente para esta convocatoria que hicieron en el 2023 fue la estabilidad y seguridad de internet conectividad y acceso a internet e internet abierta y libre Otro de los puntos importantes para participar dentro de este proyecto es que ustedes revisen cuáles son los requisitos de elegibilidad y estar constante revisando su página web para ver cuándo vienen las convocatorias Muchísimas gracias Alessio Gracias Jorge Guillermo si nos comentas brevemente acerca de los principales aprendizajes de OpenNet Audit y de lo que fue el desarrollo del proyecto en sí mismo y bueno ¿cuáles creen que crees que podrían ser de uso de potencial uso para otras organizaciones interesadas en esa temática? Nosotros comenzamos este proyecto con un alcance sumamente reducido y eso fue un aventaje para concentrarnos en el tema comenzamos a desarrollar una prueba de concepto a través de la idea para ver si esa idea podía ser aceptada por la organización luego encaramos las principales mejoras a realizar para que este software pudiera correrse en una forma más global y escalable de manera que pienso que el éxito de este proyecto fue tener este enfoque o sea un tamaño muy reducido al inicio y luego al mejorarlo o sea ir mejorándolo con los recursos necesarios y las características necesarias de manera que pienso que en muchos aspectos con respecto a la automatización de la red y en temas de seguridad y proyectos que tienen escenarios complejos y que son muy grandes entonces se pueden llegar a frustrar si no pueden encarar la totalidad de manera que si uno se concentra en lo que es el problema que uno quiere solucionar entonces uno puede programar las cosas para mejorar la solución y el sistema para luego pasar a un escenario más complejo y más amplio al mismo tiempo se pueden optimizar los recursos y no se pierde tiempo en algunos de los aspectos en los cuales si no no te podría tener éxito muchas gracias a todos por por su tiempo su disposición para participar en esta instancia que fue muy importante para conocer un poco más acerca de los proyectos también luego vamos a disponibilizar otra información también acerca de dónde pueden ingresar cómo pueden ingresar a cada uno de los sitios de sus organizaciones como también mencionaba en algún momento Jorge y acceder a la información también acerca de las iniciativas que desarrollan muchas gracias a todos Guillerme Jorge Francisco Lía y vamos a pasar algunas preguntas puntualmente que tenemos para cada uno voy a pasar a leerlas y bueno en el caso que en estos minutos también lleguen otras preguntas también se las haremos en primer lugar Pedro le agradecemos por las consultas dirigidas a cada uno de ustedes y que también los felicita por las distintas iniciativas mencionando que sin duda contribuyen a la atención prioritaria de necesidades y el mejoramiento de diferentes aspectos de nuestra comunidad latinoamericana en ámbitos sociales y técnicos muchas gracias a Pedro por las consultas en primer lugar se dirige a Lía y la pregunta es si ya hicieron público el proyecto donde se podría encontrar la información recabada por las encuestas y el análisis de lo recopilado si ya hemos hecho público el proyecto el proyecto se encuentra en línea hace más de un año bajo la dirección www.segurasenlinea.ca igualmente pueden visitar el sitio web de ipandetec ipandetec.org y en la sección de proyectos aparecerá un enlace a la sección de a la página web de seguras en línea excelente muchas gracias Lía en ese sentido también pueden acceder a la información también a través del sitio de Frida también Pedro consulta específicamente a Francisco o a Jorge donde podrían consultarse las tesis publicadas en relación al proyecto y cualquier documentación de la iniciativa dado que le ha parecido muy interesante el empleo de sensores para la identificación de vulnerabilidades y también los felicita por el proyecto Muchísimas gracias Pedro por tu consulta varias de estas investigaciones como tal están dentro de varias plataformas directamente de las universidades mismo por ejemplo hay una hay varios estudios y tesis en la universidad politécnica salesiana en la universidad técnica de manaví directamente en sus plataformas podían encontrar estas investigaciones que se realizaron a partir del proyecto como tal adicional a eso podemos ingresar directamente a la plataforma de shadow server en su dashboard y podemos encontrar muchísima información del proyecto y se creó una web específicamente para este proyecto que se llama sensores.lab y van a encontrar más información acerca de este proyecto Gracias Jorge y Guillermo la consulta específica acerca de Open Net Audit es sobre si el software desarrollado está disponible para su uso en instituciones educativas así como también solicitarte algún contacto para conocer más del desarrollo de la iniciativa y potencialmente explorar alguna colaboración Sí esto está abierto a la comunidad es net audit dot rnp punto com también tenemos un git lab que tiene todos los códigos disponibles disponibles para la comunidad es net audit punto d rnp punto br y ahí pueden obtener el link al git lab y los datos del código y si ustedes quieren obtener más información sobre este software me pueden enviar un email les voy a pedir que lo incluyan en el chat si perfecto vamos a agregarlo en la información acerca de la iniciativa bien bueno si no tenemos más consultas o preguntas dirigidas acerca del contenido dirigidas a ya sea a guillerme a jorge francisco lía vamos a dar por concluido este espacio y les les agradecemos mucho a todos a todos por su participación y su tiempo pueden acceder al contenido posteriormente también ya sea lo que comentaron cada uno como también el objetivo y los proyectos en sí mismos a través del sitio de programas fría punto net y les agradecemos bueno mucho a todos por su tiempo no no